Hola amigos, tengo por respuestas. En el día de hoy les voy a enseñar cómo utilizar todas las opciones de recuperación de nuestro Windows 10. Esto es muy útil debido a que muchas veces nuestro computador no funciona de la forma óptima. Entonces vamos a necesitar utilizar estas funciones para mejorar el rendimiento de nuestro computador. Se los voy a enseñar de una forma fácil, paso a paso y con una metodología muy clara. Importante, no olvides suscribirte a nuestro canal, es de suma importancia para nosotros. Bueno, manos a la obra. Listo, lo primero que tenemos que hacer es ir al menú de restablecer el equipo de nuestro Windows 10. Les voy a enseñar dos formas básicas de ir a este menú. La primera es, vamos a Cortana o al botón de inicio, le damos clic ahí y vamos a escribir restablecer. Entonces, después como lo señalo en el recuadro rojo, vamos a esta opción. Que dice restablecer este equipo y le damos ahí. Listo, entonces acá me aparecen las opciones de recuperación de nuestro equipo. Entonces vamos a ir a la segunda opción que dice inicio avanzado. Y vamos a ir a esta opción que dice reiniciar ahora. Listo, y le damos clic. Ahora él nos dice que esperemos un momento. Listo, y ya nos pregunta qué opción queremos elegir. Vamos a ir a la segunda opción que dice solucionar problemas. Y vamos a ir a las opciones avanzadas. Listo, entonces acá este es el menú que vamos a trabajar hoy en día. Listo, esa es la primera opción de ir a este menú, que es donde vamos a trabajar. Listo. Bueno, vamos con el segundo método. El segundo método de acceder a las opciones del equipo o de restablecer el equipo es, vamos al botón de inicio de nuestro Windows 10. Le damos clic ahí. Listo, ahora vamos a la opción de apagado. Le damos clic ahí. Y él nos va a mostrar estas dos opciones. Entonces lo que vamos a hacer es, ir a la opción de reiniciar, pero antes, con el muestro en la pantalla, vamos a presionar la tecla Shift, la dejamos presionada y le vamos a dar un clic sobre reiniciar, sosteniendo siempre el Shift. Listo. Y vamos a esperar. Dejamos reiniciado el botón y inmediatamente nos muestra el mismo menú de elegir la opción. Listo. Entonces nuevamente vamos a ir a la segunda opción que dice solucionar problemas. Y le damos clic ahí. Ahora vamos a las opciones avanzadas. Este de restablecer este equipo lo he explicado en varios videos de nuestro canal de CompuRespuestas. El cual le voy a explicar más adelante brevemente qué significa ese. Y vamos a la segunda opción que dice opciones avanzadas. Y le damos un clic. Listo. Entonces estamos nuevamente en este menú. Bueno, entonces vamos con la primera opción. Número uno. Restaurar sistema. Esta opción de restaurar sistema es como en la versión Windows 7 y Windows 8, Windows 10 tiene la opción de restaurar el sistema basada en un punto de restauración. Entonces le vamos a dar clic ahí. Entonces lo que va a hacer Windows es prepararnos el sistema para buscar un punto de restauración. Les voy a mostrar. Ahora él nos pregunta en qué. Pues obviamente vamos a utilizar nuestra cuenta de CompuRespuestas. Que es el computador o la cuenta que queremos reactivar. Le pones la contraseña. Eso es por seguridad. Le pones la contraseña que tengas. Si no tienes, entonces como yo, le damos Continuar y la dejamos en blanco. Y él nos muestra restaurar archivos y configuración del sistema. Esto se llama System Restore o punto de restauración. Se llama. Infortunadamente yo no he creado ningún punto de restauración en esta. Entonces me dice que no se encontró ningún punto de restauración. Muchas personas aún en Windows 10 crean puntos de restauración. Cuando el computador está funcionando de una forma óptica. En dado caso, si el computador falla o instala un software o un programa que no funciona bien con tu Windows 10. Lo que hacen es volver a este punto de restauración anterior. Y el computador queda funcionando completamente. No olvidemos que en este punto de restauración. Se eliminan programas que se hayan instalado después de la creación del punto de restauración. Por ejemplo, si yo lo creé el 10 de abril y quieras llamar este punto de restauración el 20 de abril. Todo el software que se instaló a partir del 10 de abril va a ser eliminado. Pero no afecta ninguna información, documentos o imágenes que yo tenga en mi computador. Nada personal lo borra. Solo programas. ¿Listo? ¿Cómo crear puntos de restauración en Windows 10? Los tenemos en un video de nuestro canal de CompuRespuestas. Por si quieren saber cómo hacer este punto de restauración. Infortunadamente nosotros no tenemos ningún punto acá. Pero bueno, ya la mayoría sabemos cómo funciona. Si no, les voy a dejar en el enlace nuestro video de cómo crear y activar nuestro punto de restauración en Windows 10. ¿Listo? Entonces vamos a cancelar. Volvemos a la segunda opción de solucionar problema. Entonces vamos otra vez a las opciones avanzadas. Le damos clic ahí. Listo. Vamos a la opción número 2. Esta opción es igual que Windows 7 o Windows 8. Muchos de los usuarios crean imágenes del sistema. ¿Qué significa eso? Con programas como Norton Goose, Acronis, son capaces de uno crear imágenes que lo que hace es tomar una foto como foto del sistema operativo intacto. O sea, de todo el sistema operativo como está funcionando y la llama uno para restablecer esta imagen. Entonces, cuando el computador no está funcionando de una forma óptica, lo que hace uno es llamar esta imagen y el computador queda intacto como en el momento que se creó la imagen. En estas imágenes que se crean con estos programas, se copia exactamente toda la información, los programas, como en el momento de la creación de la misma. ¿Listo? Por ejemplo, nosotros si le damos en esa opción, nosotros no hemos creado una imagen. Entonces, lo que hace el computador es decirnos, bueno, dígame dónde está esta imagen, si la tienes en una USB o en un DVD. Entonces, él la llama y restablece el computador exactamente. No olvidemos, este restablece la información, toda la información, fotos, videos, todo de la forma exacta. ¿Listo? Estas imágenes son buenas en el sentido de que cuando tú intentas instalar software que no estás completamente seguro, no vas a perder el funcionamiento de tu computador como antes de instalar este. Es algo así similar a un System Restore, pero en el System Restore no se altera la información, esto se altera absolutamente todo. ¿Listo? Como nosotros no tenemos ninguna imagen de restauración, lo que él nos va a decir es, dígame dónde está la imagen y yo la llamo y la instalo en tu computador. Es básicamente eso. ¿Listo? Volvemos nuevamente a la solución del solucionar problema. Vamos a darle clic ahí, vamos a opciones avanzadas. ¿Listo? La tercera opción es la de reparación de inicio. Muchas veces apagamos nuestro computador de una forma no apropiada. Entonces, esto hace que las sentencias de órdenes de nuestro sistema operativo no se cumplan en, le repito, en esta secuencia. Entonces, el proceso queda cortado a la mitad. Este lo que hace es reparar el inicio, lo que hace es volver estas secuencias al orden normal y nos deja cargar el sistema operativo. Esta es la solución más básica. Muchas veces soluciona muchos de los inconvenientes que tenemos con nuestro sistema operativo por muchas razones. Pero, ya para una reparación más profunda no funciona. Esta es muchas de las veces. Él trata de repararlo, trata de repararlo, pero no puedes porque el sistema está muy dañado y no puedes repararlo el mismo. Si yo le doy acá, lo que va a hacer es intentarme reparar el sistema operativo. Vamos a mostrarle entonces el diagnóstico del PC y él intenta solucionar el problema. Entonces, por ejemplo, que él quiere repararlo, entonces le dice sí. Entonces, estas son las carpetas que él quiere restaurar. Pero, pues, el computador está funcionando perfectamente, no voy a hacer esta opción. Lo que hace básicamente es intentar reparar y reiniciar el computador. Entonces, vamos a las opciones avanzadas otra vez. Soluciones, solucionar problema, opciones avanzadas. ¿Listo? Ahora, vamos a la cuarta opción que se llama símbolos del sistema. Bueno, una vez en el command line o command prompt o las líneas de comando, anteriormente utilizamos estas para acceder la información cuando por ninguna razón el sistema operativo arrancaba correctamente. Entonces, pues, muchos de los usuarios conocen esto, muchos no. La verdad, hoy en día no es que se utilice mucho. Y, pues, se navega a través de las carpetas con los comandos anteriores que utilizábamos. Por ejemplo, cd. Por ejemplo, cd dos puntos y nos iba atrás en las carpetas de las raíces. Entonces, si quería cambiar de letra, entonces, de ubicación le daba, por ejemplo, la letra D y le daba dos puntos. Y él me mostraba de una vez la ubicación de D. La ubicación de D. También podía verle el directorio. Entonces, se utilizaba el DIR. Y él me mostraba todas las carpetas. Y yo quería ir, por ejemplo, a la carpeta Windows. Le daba cd Windows. Y él acceda a la carpeta. Volvía y le mostraba que tenía esta carpeta. Y esto es lo que me mostraba que tenía dentro de esta carpeta de Windows. Bueno, no va a gastar mucho tiempo en esto. O se utiliza muchas veces cuando la única opción que nos permite es el command line. Podemos restaurar el sistema en nuestro canal de CompuRespuesta. Y ahí hay cómo restaurar a través de Windows del command prompt. Restaurar nuestro sistema operativo o acceder a estas mismas opciones. Entonces, vamos a volver. Le damos otra vez a solucionar el problema. Y ahora vamos a la quinta opción, que es esta, la configuración de inicio. La configuración de inicio es básicamente lo que nosotros conocíamos antes como el modo seguro. Donde nos mostrará diferentes opciones. Por ejemplo, habilitar el modo seguro, la baja resolución. Cuando de pronto instalamos un sistema operativo. Perdón, instalamos un software y este no corría bien. Lo podíamos utilizar un system restore, un punto de restauración anterior para arreglar el computador. Es exactamente lo mismo, el modo seguro. Y le damos reiniciar. Vamos a ver. Entonces, como podemos observar, él nos muestra este menú. Que es el menú del modo seguro. Donde podemos deshabilitar nuestra resolución máxima de video. Y habilitar el modo seguro. La depuración, el registro de arranque. Bueno, las opciones que utilizábamos antes. Entonces, lo que hace uno es seleccionar bajo el menú de F1 a F9. Que opciones quería. Si querían ver más opciones, pues presionas F10. Pero es básicamente lo mismo. Va a ser solo con el modo seguro. Para que muchos lo recuerden. Entonces, presionamos F4. Y el Windows va a comenzar en su modo seguro. Vamos a ver. Vamos a mostrarles. Como podemos observar, no tenemos imágenes. La resolución es muy baja. Todos los programas están en lo mínimo. Esto es como conocemos como los requerimientos mínimos para arrancar el sistema operativo. Este es el modo seguro. Como lo pueden observar acá, modo seguro. Esto es la opción que se llama configuración de inicio. Entonces, esto no vamos a navegar mucho en esto. Es básicamente cuando quieres acceder información que debido a que el sistema operativo está muy dañado. Solo me permite en modo seguro. Bueno, ya muchos lo conocemos y muchos sabemos cómo utilizarlo. Es básicamente para solucionar también problemas. Listo. Entonces, nos devolvemos. Vamos otra vez al menú de opciones avanzadas. Si quieres volver, entonces nuevamente lo que haces es escribir restablecer este equipo. Acá se puede utilizar obviamente también para cuando el sistema operativo no funciona correctamente y quieres llamar un punto de restauración. Pero esto lo explico mejor en otro video que les voy a dejar en la descripción. Vamos a inicio avanzado. Le damos a reiniciar ahora. Listo. Ya nos carga. Volvemos a solucionar problemas. La opción de solucionar problemas. Opciones avanzadas. Y la última opción es, en dado caso que nosotros hemos actualizado a Windows 7, a Windows 10, a través de la actualización gratis. Y no estamos conformes con el Windows 10 o no nos gustó y queremos volver a nuestra versión 7 o 8 anterior. Sencillamente lo que le damos es volver a esta versión y él nos va a reinstalar o volver a nuestro sistema operativo anterior. La única desventaja de esta opción es que después de un mes de haber instalado, digamos, Windows 10 y tú venías de un sistema operativo como Windows 7 o Windows 8, ya esta opción pierde validez. Listo. Ahora, le voy a hacer básicamente explicar la última opción, la de restablecer el equipo. Esto lo explico mejor en otro video de nuestro canal donde les digo los dos tipos de cómo formatear tu computador sin perder información. Y exactamente cómo hacerlo completamente, haciendo un backup de toda la información. Entonces, vamos rápidamente a restablecer este equipo. Esto es cuando nuestro computador ya no funciona correctamente. Entonces, acá la primera opción es cómo mantener los archivos. O sea, lo que hace es borrar toda la información. Si el daño, el sistema operativo no es tan grave, esta funciona. Pero yo siempre le recomiendo esto, siempre y cuando tengas una copia de tu información. Esta me encanta porque esta deja el computador exactamente como venía de fábrica, como nuevo. Entonces, es la mejor opción. La otra lo que hace es eliminar los programas y me deja la información intacta. Pero yo le recomiendo la segunda. Pero no olviden, la segunda es excelente siempre y cuando tengan la información. Acá nos va a pedir que hagamos restablecer el equipo. Pero esto no quiere entrar mucho en detalle porque ya lo tengo en otro video en nuestro canal de CompuRespuesta que les voy a dejar al final. Entonces, mira, acá nos muestra que quiere quitar mis archivos. Esta de limpiar todas las unidades, por ejemplo, como dice, si queremos reciclar el computador o no queremos dárselo a nadie más. O ya queremos desaparecer esto. Entonces, desaparecer o no volver a utilizar este computador, utilizamos esta. Esta demora mucho más tiempo. Y esta es la opción de quitar mis archivos. Esta la utilizas, repito, solo si tienes una copia de información. Porque esto elimina programas y eliminar información. Entonces, vamos a ir atrás. Vamos a salir de esta opción. Y ya volvemos al menú de inicio principal. Bueno, volvemos al menú de inicio original donde estuvimos trabajando antes. Bueno, amigos, la CompuRespuesta hemos llegado al final de este video. Como les mostré, son seis opciones. Básicamente les mostré siete. De cómo restaurar nuestro sistema operativo Windows 10. De una forma fácil. Traté, el video se extendió un poco. Pero quería explicarle en detalle a cada uno de ustedes cómo funciona cada una de las opciones. Espero el video les haya gustado y les haya sido de muchísima utilidad. Si te gustó el video, por favor, no olvides suscribirte a nuestro canal. Es de suma importancia para nosotros. Dejarnos tu comentario. Leemos todos los comentarios de nuestros suscriptores. Y tratamos de darle respuesta a todos ellos. Y darle like a nuestro video. Nos vemos en una próxima oportunidad.